Hola desprogramados, hoy les habla Camila Hernández y Augusto Ramírez López. Estuvimos en el Confarrock 2017 y les quiero contar que estuvimos con unas bandas muy buenas, por ejemplo yo estuve con Sr. Kofi y Mojigatos, ¿y tú Augusto con quién estuviste? Yo fui al otro día y estuve con Alex y su banda y tuvimos también la oportunidad de hablar con Carlos Elliot Jr. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Cómo estuvo la vuelta por allá? No, súper genial, la disfruté, me las oí, la bailé hasta el final y pues nada, los quiero dejar con unas imágenes de este gran Confarrock. Pero antes los queremos invitar a un evento que se realizará este 19 de agosto, este sábado, ¿de qué se trata Camila? Es el Circuito Maker, que son talleres de innovación, donde puedes encontrar desde arte, música hasta gastronomía. Cortos talleres de origami, de carpintería, así que ya saben, estar cordialmente invitados, nosotros vamos a estar por allá acompañándolos y esto todo es organizado por el Cluster Lab. Yo soy músico, compositor de blues y rock and roll, vivo en Pereira, me dedico a hacer música, a divertir la gente, a llenarla de alegría, crearle la sensación de libertad, compartir esa sensación en el corazón y eso es lo que hago de propósito en la vida. ¿Hablas tú o hablas yo? Bueno, nosotros los Mojigatos tenemos una propuesta musical basada en la cumbia y en la música electrónica. Entonces, ¿qué hacemos? Fusionamos un poquito de lo que es la cumbia colombiana con la cumbia peruana, con la cumbia argentina y a esto le involucramos sonidos electrónicos con sintetizadores y hay una cantidad de instrumentos ahí como el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, el ukelele, un güiro, un huevito, son una cantidad de cositas que le dan como ese matizo colombiano y fiestero. O sea, básicamente eso es lo que hacemos con nosotros. ¡Gracias! 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 de producción que se hace con la banda, con los músicos, digamos que los músicos todos son de ámbitos muy importantes en la ciudad, me refiero pues como a la escena, a tocar en distintas bandas, conocedores de la música, entonces digamos que es un honor para el proyecto Alex Aguirre tener este tipo de músicos que además son mis amigos y que son los que hacen que las canciones que yo escribo en casa las presento allí digamos desnudas y ellos desde la producción y todo esto las hacen tan grandes como las van a escuchar esta noche. Hoy les acompañó Camila Hernández y los invito a desprogramarse, bueno hoy Nathalie Santa no nos pudo acompañar por problemas de salud, pero en fin, aquí una sorridora más. Sí vine, pero estoy detrás de la cámara. El problema es que tiene una voz más gruesa que la de Sebas y la mía juntas, entonces complicado grabar así. También un saludo a Sebas que está detrás de la cámara y Cami muchas gracias por acompañarme, por estar aquí y no dejarme solo con esta jauría de gente. Me imagino debe ser muy duro y nada, les recuerdo nos pueden seguir por YouTube en El Desprograme, por Instagram, por Facebook como El Desprograme. Nos vemos en todos los días, chao.